hola hola que tal mi gente yo soy betolin70 ya me conocen del canal de beto coin y miren mi gente ese esa moneda que ustedes están viendo ahí todo el mundo la conoce pero el fin de este vídeo va a ser enseñarles dos monedas con error que están saliendo ahora mismo en el 2020 y que en el futuro van a costar un billete miren mi gente están saliendo ahorita busquen el que esté haciendo sus cacerías búsquenla porque están en circulación ahora encontremos la que esté sin circular que son las que cuestan más y son más fáciles de vender si tú la encuentras circulada pues uno la puede coleccionar y guardarla y esperar a ver qué tanto van a valer en el futuro pero son dos monedas prospectos a valer buen dinero en el futuro con error dos monedas con error de un cuarto mira mi gente yo les voy a decir cuáles quédate en el vídeo y ver y para que conozcas cuál es la moneda bueno son dos quédate en vídeo nos vemos ok mi gente espérenme para todos mis seguidores del canal de pesca y los que se han ido yo sé que muchos son de aquí del canal de beto coin y esa rifa que voy a hacer de los 500 dólares aquí están aquí están 1 2 3 4 5 el sorteo iba a ser el 23 mi gente pero el sorteo lo va a hacer el de el día primero porque en verdad yo trabajé el día 23 muy tarde y no tuve chance de hacerlo pero mil disculpas para ustedes y gracias gracias por seguirme apoyando va a ser el sorteo el domingo primero de 7 a 8 de la noche estén atentos voy a hacer el anuncio por aquí por beto coin y por allá por él el sorteo va a ser en el canal de de pesca que tengo vayan suscríbanse todavía hay chance a los que tengan ahí que quieran suscribir digan que van del canal de beto coin ahí abajo en la descripción va a estar el link y se van y se suscriben dejar el mensaje que van de beto coin y que quieren participar en la rifa todavía hay chance de mi gente en los últimos hay sólo 425 suscriptores alguien se lo va a sacar seguro seguro se lo va a sacar alguien entonces vayan al último también aparece el logo del canal y pesca darle clic los manda al canal suscríbanse ahí mismo bueno mi gente está ya saben son 500 dolaritos que alguien se va a ganar muy buenos muy buenos bueno seguimos con el vídeo ok mi gente miren vamos a abrir este hermoso álbum precioso este álbum de cuartos miren bello hay diferentes tipos de álbum como he hablado con ustedes yo tengo este que es uno de los más sencillos pero que valen ahí lo pueden comprar nada más son mi gente baratos estos valen este tipo el más o menos grande hay uno más chico que éste que vale se lo voy a enseñar para que porque me preguntan mucho sobre los álbumes me preguntan que va el un compro cual puedo comprar miren hay otros que como este tamaño que también de aquí que es el más chico que vale como dos dólares y algo o tres dólares este que es un poquito más grande cuesta 5 dólares mi gente eso es lo que está costando ahorita es para todos los que me preguntan de los álbumes y está este miren este déjenme alejo la cámara para que lo vean bien ahí se nota bien ahí está veanlos está grande ese álbum pero es muy bello miren el más o menos que está grande que tiene como 12 pulgadas de lado y 5 así miren el más chico este cuesta como 250 o 3 dólares en amazon este de abajo cuesta como 5 dólares y este de aquí vale 20 dólares 20 o 24 dólares el más grande pero pues esto depende a mí me gusta tener de los dos tengo este que se abre en tres páginas como ustedes ven rápido y miren pero voy a enseñar tres páginas mediante muy bello el álbum mediano pudieron el chico el mediano y el gigante que es éste se lo voy a enseñar rápidamente ahí y ahí cheque grandísimo ustedes ven puedes coleccionar las de denver a ese lado todas las de denver y ya está este lado donde está el mapa completo puedes coleccionar las de filadelfia y está muy bonito este álbum vienen también separado con las islas aquí como ustedes están viendo ahí miren ahí puedes poner la moneda ya lo tengo llenito yo lo tengo lleno este álbum pero esas monedas que me hacen falta las tengo ahí por fuera porque las estoy haciendo vídeos pero ahí vienen con su nombre traten de poner las monedas como yo o como ustedes quieran pero sin circular consiganlas sin circular comprenlas en el internet ahí valen un dólar o dos dólares a veces dependiendo lo difícil que sea de encontrar la moneda hay hasta de 4 o 5 dólares estas que son las de 2009 son las más batallosas de más que te toman más trabajo conseguirlas pero las consigues sin circular y puedes llenar tu propio álbum como yo lo llené hermoso este álbum mi gente ahí están para los que preguntan en ahí lo puedes encontrar en amazon bueno a mí me gusta tener mis álbumes me gusta llenar los álbumes de monedas y que sean sin circular y en este tipo azul yo pongo las monedas que son circuladas vamos a miren para no hacer tan largo el vídeo vamos a ver perdón que por el movimiento mi gente porque con la mano mire vamos a hablar de específicamente de esta moneda esta que está aquí filadelfia de 1999 esta ahí está ahí está ahí está enfocando bien estaba haciendo algo mal esta vamos a hablar de 1999 fila del fiamillante es una de ellas y la otra es 2003 esta de main esta de main vamos a ver también déjenme la quito de ahí esas son las dos monedas que vamos a hablar ahorita especialmente estas dos monedas bien mi gente la moneda de main y la moneda de pensilvania específicamente de estas dos moneditas mi gente vamos a hablar muy interesante el vídeo quédense y no se vayan miren aquí está rápido vamos a entrar en materia para que vean aquí las tengo apartadas miren aquí están las dos moneditas y aquí está la moneda que les quiero enseñar miren miren qué linda una moneda como ustedes están viendo aquí miren en muy buena condición tiene sus rayitas sus rayoncitos se notan ahí se alcanzan a ver verdad y por el otro lado nítida bonita ya está circulada me me ha gustado encontrármela sin circular miren como quiera tiene un brillo mejor que la moneda del lado derecho verdad se mira muy aunque está circulada tiene una muy buena calidad mi gente de la casa de filadelfia miren lo que tiene esta moneda chequeen miren y aquí en la otra ustedes ven el rin de la moneda está miren la del lado derecho se le nota la capa de cobre y nicole la del lado izquierdo tiene solo una capa que desde nicole nada más nico entonces qué es lo que pasa con esta moneda mi gente miren esta moneda como ustedes ven ahí es de la casa de filadelfia tiene la p ahí verdad ahí está 2003 este es un nuevo hallazgo de error mi gente miren no es una moneda de plata es una moneda normal que debería de ser de nicole y cobre entonces qué pasa solamente parece que se les fue la mano y lo hicieron de níquel entonces este es un error un error que en el futuro va a costar un buen dinero mi gente este es un secreto que los gringos tienen ahorita porque los gringos están buscando las monedas y la están apartando y nosotros no sabemos hasta que ellos ya tienen apartado todo pasan el vídeo y empiezan a decirlo ya está esta moneda con error y empezamos a buscar nosotros cuando ya ellos ya sacaron todas las monedas de este tipo entonces pónganse pilas el que está haciendo sus y sus cacerías encuentren la monedita está ahí guarden la horita es normal no puede costar más de 5 4 hasta 10 dólares pero en un futuro estas monedas se catalizan se categorizan se categorizan como una moneda que va a ser valiosa por ese error y que ese error no se tiene conoce conocimiento que está fuera mucho por eso se le estoy dando este tip para que empiecen a coleccionar la y guarden la todo eso que está en sus cacerías esta no es de plata es de nicole y el lado del ring es un solo color como ven y la del lado izquierdo tiene cobre y níquel miren vamos a pasar a la siguiente moneda mi gente rapidito para que no se haga tan perdón tan tan largo el vídeo miren no va a sacar esta miren ahí mismo dice ya la tengo mira error de en el pluris le faltan letras pensilvania 1999 así que en esto está vamos a ver esta es ahí están dos moneditas de pensilvania a simple vista yo creo que ustedes no alcanzan a ver el error pero tiene un error esta moneda al igual que la otra una de pensilvania y la otra lado izquierdo de denver y también tiene una buena calidad aunque está un poquito circulada parece que está circulada a la del lado derecho izquierdo pero miren mi gente vamos al grano a lo que les traje este vídeo miren chequeen ahí ustedes ven la del lado izquierdo bueno al lado derecho izquierdo sí perdón donde dice en 1999 el club es el pluribus y uno dice perdón mi gente le faltan letras como ven ustedes ahí el pluribus las dice bus le faltan esas letras las ven se nota se nota a simple vista no tienen que tener un microscopio para verlo no tiene ahí se mire lo voy a poner del ladito ahí está déjame a ver si puedo hacer un acercamiento más ahí la ven el pluribus y esas letras le faltan tienen un error ahí como ustedes bien miren acá está miren ven pues es el segundo error mi gente que está también calladito está saliendo esa moneda con ese error busquen la de pensilvania también son dos tips que se los tenía guardados para enseñárselos ahí están busquen esa moneda de pensilvania también chequeen la letra están en circulación traten de encontrarlas son monedas que a futuro van a tener un buen valor en el mercado y chequeen ahí está chequeen miren ahí está se mira bien bonita la moneda pues ahí está mi gente esas son las dos monedas que les tenía para qué se pusieran a chequear estas dos monedas son de los 50 estados de la colección de los 50 estados muy bella mi gente preciosa las dos monedas dos errores ahí a los que les gusta buscar las cacerías dos errores ahí tienen dos monedas más para buscar quizás muy a lo mejor alguien lo sabía yo no sé no creo este error este este secreto estaba bien guardado búsquenlos le faltan las letras a esa tres letras como ven ahí esta del ring un solo color miren ahí se nota la de pensilvania cobre y nicole no es de plata está las de plata son las que vienen de un solo color y esta no es de plata mi gente una moneda normal eso espero que les haya gustado el vídeo mi gente y miren ahí están preciosas ahí está un secretito que está guardado se los comparto a toda mi gente agarren encuéntrenlas búsquenlas guárdenlas guárdenlas nosotros no somos de guardar monedas hay que guardarlas la agarran la guardan y los cartoncitos cómprenlos para que las mantengan ahí yo les voy a dar un link ahí me pregunta la gente que dónde comprar los cartoncitos ahí les voy a poner un link de los cartoncitos y de los álbumes abajo en el vídeo y abajo va a estar el sorteo lo iba a ser 23 mi gente pero mucha gente está trabajando la voy a hacer el domingo la rifa la voy a hacer el domingo mi gente a las posiblemente entre 7 y 8 de la noche para que toda la gente esté pendiente ahí bueno pues ya saben si te gustó el vídeo te gustó la información comparte dale like deja tu comentario si tú tienes una monedita de ésta o si tú tienes alguna moneda con error abajo ponle y yo veo los comentarios yo los leo pónganme los ahí mi gente ya saben un saludito y disculpen a todos mucha gente me pregunta pero son muchos y ya no les puedo contestar a todos discúlpenme y pero ahí estamos yo veo los mensajes que ustedes me dejan déjenme mensajes ahí ya saben váyanse el canal de pesca que tengo ahí va a ver el sorteo de 500 dólares en efectivo este es este domingo lo voy a hacer ok bueno mi gente babay les dejo el link abajo del sorteo y al final va a estar el link del otro canal de pesca vayan y suscríbanse dejen el mensaje que tienen del canal de betocon que quieren participar en la rifa y suscríbanse ahí ese es el ese es el requisito para estar en la rifa bueno mi gente babay gracias por su apoyo muy lindas monedas la viste están bonitas y están saliendo ahorita las correzas hay que buscar las catedrías están allí si busca del banco y sácalas ok y